El que este movimiento sea de jóvenes es fundamental, porque decíamos, ¿no?, la transformación es feminista o no será. Yo digo, la transformación es de jóvenes o no es transformación. Y por eso lo que queremos es que este equipo que está ahora en el templete, pero muchos más de ustedes que están aquí en este lugar y muchos otros jóvenes que son parte de este movimiento, se apropien del movimiento y caminen por todo el país. Este equipo de jóvenes que presentamos hoy son este equipo de pre-campaña que nos ayuda, pero no solo son estos 22 jóvenes más los representantes de jóvenes de los tres partidos, sino que lo que les pido primero es que no se sientan arriba de los demás, porque todos nos vemos como iguales, sino que ayuden a coordinar. Que construyan con todas y todos los jóvenes del país, de diferentes clases sociales, de diferentes lugares del país, de diferentes visiones, esta visión de la transformación desde las y los jóvenes. Que tiene su esencia en el humanismo mexicano, pero que ustedes son la siguiente generación, o las siguientes generaciones que tienen que construir sobre este nuevo país que inicia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la primera tarea, que se muevan por todo el país, que caminen por todo el país, desde las comunidades rurales hasta las ciudades, desde el norte hasta el sur, hacia el centro, y que al mismo nivel como coordinación involucren a todos los demás en este proceso de transformación. Este es lo primero. Lo segundo. Aquí somos democráticos. ¿Qué les parece, jóvenes transformadores o no?